Por eso, aun cuando nos estén atacando, un día sí y el otro también, no, no hacen media. Están desesperados y cada vez son más groseros, difaman más, apuestan a la calumnia y a la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna. Y así están, desesperados. Hay un poco de consuelo y ojalá sigan pensando eso. Porque además tenemos que seguir adelante, no viéndonos como enemigos, sino como adversarios. No como enemigos a destruir, sino como adversarios a vencer. Nosotros luchamos mucho por la transformación de manera pacífica, sin violencia, por la vía electoral. Cuando muchos pensaban que no se iba a poder, que los cambios tenían que darse por la vía armada. Y trabajamos informando, orientando, concientizando al pueblo y así se logró la transformación. Entonces, la vía pacífica, la vía electoral, tiene que consolidarse. Y yo le diría a los conservadores, tienen la posibilidad de lograr vencernos en buena ley, ahora que vengan las elecciones. Además, están contando los días para que yo me vaya. Pues también con la idea de que aún triunfando nuestro movimiento y continuando la transformación, pues ya va a ser distinto, va a haber un corrimiento al centro. No va a ser igual porque es continuidad, pero con cambio, porque cada quien tiene su estilo, su manera de ser. Hay también esa posibilidad. Tienen dos. Una, el que nos derroten o que el pueblo diga queremos cambio. Y también lo otro. Sí, pues ya, a mí me falta un año, cuatro meses, yo ya me voy a jubilar. Y es posible que triunfe nuestro movimiento, que continúe la transformación, pero ya va a haber otro presidente, otra presidenta.